analizamos a los responsables de la situación del real madrid 20 y lo comentamos arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día tv donde vamos a analizar pues cuáles son los responsables de que el real madrid esté en la situación actual que están en esta temporada y sobre todo las claves no de dicha responsabilidad por dónde pasan los puntos elementales de la situación actual de nuestro real madrid pero antes de ir con todo ello muy importante pues que sepáis que oye si os apetece hacer vuestro aporte vuestro apoyo a madridismo al día tv tanto en el cajón de comentarios como en lo que es la caja de descripción del propio vídeo tenéis ahí un enlace para hacer vuestra donación y aporte a madridismo al día de cara que siga este proyecto madridista vigente pero lo dicho ahí está una manera de apoyar no me enrollo más y vamos al lío vamos a comenzar con pues bueno la responsabilidad en el orden piramidal no de alguna manera y en este sentido pues toca hablar de la directiva y la propia planificación de dicha directiva es decir evidentemente florentino pérez está a la cabeza de todo esto como presidente pero a partir de ahí pues hay una serie de responsabilidades de toda la dirección deportiva de toda la dirección técnica que nos han hecho pues perfilar la plantilla de la manera que ha sido perfilada y lo que parece muy claro y muy real madrid es que los triunfos del año pasado el milagro de la champion sobre todo del año pasado taparon las carencias y negligencias a nivel deportivo y de fichajes con decisiones que tenían que haberse tomado claramente falta invertir en el puesto de laterales no puedes ir sólo con ferland mendy en el lateral izquierdo sin ningún sustituto y no puedes ir con los dos laterales derechos que tienes a día de hoy que son danny carvajal y lucas vázquez teniendo en cuenta que nacho al final lo que hace es parchear los laterales pero no es un lateral para un equipo top moderno que tenga esa capacidad de subir y generar juego construir desde el perfil lateral demasiado hace nacho en esas posiciones que no son las suyas es decir hay primera negligencia de un equipo top que no puedan dar tan cojo en esa parcela más si cabe en el lado derecho que es un auténtico solar a nivel de rendimiento deportivo por supuesto hay que hablar de lo que se ha hecho en ataque a nivel de planificación hay posiciones clarísimamente a mejorar con sujetos como de nasar y mariano que evidentemente no tiene nivel deportivo y yo entiendo que te los tengas que tragar porque tienen contrato y salarios pues muy altos de cara al nivel futbolístico que tienen pero eso no te evade de tu responsabilidad de tener que fichar un extremo derecho este real madrid no tiene ningún jugador dominante y que pueda proliferar dentro de la zona del cuadrante derecho dentro de la zona zona de extremo derecho porque porque ni rodrigo ya juega en esa posición ni es su posición más proactiva y marco asensio es lo que es entonces en ese sentido tenías que haber dado un impulso dentro de una posición que está claramente desguarnecida a nivel plantilla real madrid 2022-2023 y luego por otra parte bueno en cuanto a lo que ha llegado los fichajes de chuamén y rudiger para mí estuvieron bien tirados yo los apoyé y me parece que son fichajes muy interesantes y nivel real madrid luego los rendimientos son los que son pero creo que ahí pues la planificación tenía sentido chuamén y como recambio de carlos enrique casemiro y rudiger para mejorar un centro de la zaga que estaba un poquito escaso sólo con militado alaba y nacho fernández pero qué es lo que pasaba en el real madrid si fallaba el plan a de kilian mbappé dónde está ese plan b que tiene que tener cualquier equipo top como el real madrid si no viene un jugador tan importante como mbappé yo no te estoy diciendo que fiches al primero que pasa por ahí pero tú tienes que entender que el fichaje de mbappé no sólo una cuestión de fichar al mejor jugador del mundo ni una cuestión de marketing sino que también por supuesto es una cuestión de necesidad deportiva y si no viene mbappé no viene nadie y eso que queda aún queda perdón absolutamente vacío de contenido y no puede ser que benzema siga asumiendo el rol de único 9 válido nivel real madrid no puede ser que benzema no tenga ninguna alternativa ningún recambio esto es algo que luego a nivel de materia ancelotti también vamos a comentar por supuesto pero insisto no puedes repetir este tipo de cosas porque los milagros no se repiten y el milagro entre comillas el milagro benzema de la temporada pasada no puede pasar este año no puede pasar porque es una anomalía benzema es un jugador extraordinario me encanta lo adoro siempre lo ha apoyado desde 2009 pero no podemos negar que tiene la edad que tiene y que darle toda la responsabilidad de número de partidos que le en su justa medida le ha dado al final la propia planificación de la directiva es injusto y hace cojear lo que es la zona de nueves del real madrid en resumidas cuentas chavales una clarísima dejación de funciones una clarísima inacción y un equipo corto de efectivos en algunas posiciones fundamentalmente arriba y en los laterales que da muchísimo miedo al margen de las propias decisiones muy importantes que se han tomado dentro del terreno juego que tienen que ver con carlo ancelotti como máximo responsable y primer técnico del real madrid y precisamente ya vamos con la responsabilidad de carlo ancelotti pasamos de la dirección de la parte directiva de la dirección de la directiva a la parte de la dirección exclusivamente deportiva de carlo ancelotti puro conservadurismo y casi ninguna innovación a nivel táctica un equipo tremendamente previsible con el balón y donde la meritocracia quedan duda con decisiones raras como no dar más protagonismo a jugadores jóvenes que están pisando fuerte que están pidiendo sitio ejemplos claros eduardo camavinga o por ejemplo clarísimamente los últimos tiempos dan y ceballos dentro del mediocampo y con modric y creo que siguen teniendo un cartel excesivo a nivel de protagonismo teniendo en cuenta que cada vez su caudal de juego va a ir a menos teniendo en cuenta que son veteranos de guerra y que si los metes en una dinámica de primeros espadas pues pueden sufrir baches dentro de la temporada reitero es normal son jugadores veteranos son jugadores que pueden tener más problemas a nivel de dolencias físicas problemas de rendimiento etcétera no digo que modric y cross no deban jugar este año en el real madrid porque tienen aún muchísimo que aportar pero tienen que aportarlo dentro de un orden jerárquico que ya no corresponde al de temporadas pasadas creo que eso es bastante evidente y luego en todo esto cuando llegas a una mala planificación tú tienes como entrenador que intentar optimizar recursos intentar sacar de donde puedas jugadores que proyecten cosas interesantes para la plantilla y es que ángelo team no ha hecho ninguna apuesta por algún jugador del castilla de la cantera y este año no hay excusa porque tienes a una grandísima generación de jugadores en el castilla un equipo que está peleando por playoff de ascenso y que más allá de los errores de los jugadores y raúl dentro del castilla hay mucho talento en ese equipo jugadores como sergio arribas o álvaro rodríguez ahora sí no te ha quedado más remedio que llevarte álvaro rodríguez a buenas horas mangas verdes sabiendo lo que es mariano el señor mariano a buenas horas que te llevas un jugador de la proyección de álvaro pero con sergio arribas tres cuartos de lo mismo en tres cuartos tienes jugadores como marco asensio que es lo que es repito no es más y termina contrato y eden azar que es un ex futbolista pues llévate chaval a sergio arribas porque es ahora mismo el proyecto de más categoría y de mejor rendimiento dentro de la cantera del real madrid testado con goles con asistencias no es sólo calidad sino como ya hemos comentado en innumerables vídeos de la cantera del real madrid es un futbolista testado testado con rendimiento en forma de más menos goles asistencias entonces si a falta de esa planificación mejorada a nivel de previa temporada durante la temporada no eres valiente con ese tipo de decisiones pues te llevas estos problemas que se está llevando el real madrid en toda la cara y luego pues una lectura tremendamente errática y lenta durante los partidos esto es muy made in ancelotti porque obviamente ancelotti para mí en sus pros no está la lectura en progresión de los partidos una lectura errática y lenta de partidos con decisiones no acordes al juego y cambios súper tardíos cuántas veces decimos que ancelotti tardan a hacer los cambios cuántas veces decimos que ancelotti no se adelanta al entrenador rival cuántas veces r que r guitarra decimos esto de carletto pues muchas y luego pues volviendo al tema de los veteranos que es algo redundante modric y cross más benzema siguen siendo válidos pero tienes que gestionar los minutos sobre todo en el caso de este último que no tiene ningún 9 sustituto benzema es válido para el real madrid pero no proyección titular indiscutible y 60 partidos si tienes a un chaval de la cantera que está pisando fuerte como álvaro dale ese suministro de minutos en cierto tipo de partidos adelántate a las circunstancias de que mariano no vale y no vas a tirar con tres jugadores y medio exclusivamente en ataque que es lo que tiene hoy en día el real madrid con asensio rodrigo vinicius y karim benzema no no tienes que intentar dar más aire porque hay muchos partidos y el real madrid juega y tiene que intentar competir por todos los títulos entonces álvaro y arribas en ese sentido te podían haber ayudado ancelotti y estás quemando a benzema colada que tiene e incluso al propio vinicius júnior que lo estás reventando a minutos y que por muy bueno que sea físicamente y por muy joven que sea al final es un ser humano vale bueno y en cuanto al libreto en cuanto al libreto de carlo ancelotti su libro es previsible y los milagros como el año pasado en champions no te van a salvar siempre el culo es decir los jugadores necesitan ese empuje del técnico que los mejoren y ahora mismo no da la sensación de que ancelotti mejore a los elementos individuales de la plantilla del real madrid y en consecuencia que lo mejore colectivamente eso no quiere decir que el real madrid no haya hecho buenas cosas durante la temporada que seguro que las ha hecho he tenido buenos partidos pero no ha tenido una constancia vital competitiva durante la temporada y ha sido un equipo tremendamente irregular tremendamente errático y tremendamente previsible sobre todo en su frente de ataque y con momentos evidentemente defensivos muy problemáticos con fallos defensivos garrafales y con problemas para cerrar el frente de ataque del equipo contrario y eso también es responsabilidad de carlo ancelotti eso es tal cual al final el entrenador ahí tiene mucho mucho que currar pero por supuesto ni la culpa es exclusivamente de la directiva y la planificación mejorable que se podría haber hecho y no es culpa evidentemente sólo de carlo ancelotti sino también de los propios jugadores que tienen responsabilidad por supuesto lo que está pasando los jugadores tienen picos de forma pero es cierto que estos están pasando una racha muy nociva a nivel individual leyendo toda la temporada y los fichajes siendo buenos no terminan de romper es decir si también en esa lectura del nivel del jugador habrá que hablar también de que a lo mejor el propio futbolista no está dando su mejor versión de actitud su mejor versión de carácter ganador de carácter competitivo de implicación en el terreno de juego o incluso no estamos ahí pero de cuidarse de la mejor manera para competir de la mejor forma eso también pasa dentro de la atribución responsabilidad individual del propio futbolista al final lo que vemos es es que falta en el campo ese punto honor y esa responsabilidad del futbolista jugadores luego por otra parte hay que hablar como vinicius no pueden llevar lo que hemos dicho tanto peso específico del equipo porque al final pues el equipo o sea el jugador no puede resolver todo y a veces el propio vinicius por ejemplo por momentos intenta resolver todos los problemas del equipo y eso es un error del propio vinicius y del propio equipo y por ahí pues lo dicho con jazar y mariano no cuentas asensio lleva muy pocos minutos y da lo que da o sea parece que está más fuera que dentro por momentos y mientras en los laterales jugadores como carvajal y lucas siguen por aquí jugando en el real madrid que no valen para absolutamente o prácticamente nada rudiger dejando muchas dudas mendí muchos problemas físicos sin ningún relevo en el lateral izquierdo y en el medio del campo todavía ancelotti se siguen pecinando en dar galones a modric y cross de manera para mí un poquito desmedida mientras que cama venga y ceballos no les permite dar ese paso al frente en cuanto a galones dentro del medio del campo porque son jugadores que ya han demostrado poder esos galones ceballos ha tirado la puerta y cuando tira la puerta pues oye parece cancelotti le corta un poquito las alas entonces están las responsabilidades hay técnico del propio técnico de la propia parte de la técnica y de los propios jugadores en cuanto a estados de forma y aquí todo esto lo mezclamos obviamente la parte entrenador y parte futbolistas pero sí que es verdad que en la parte individual creo que los jugadores a nivel de actitud de carácter hay momentos donde ha dejado algo que desear me ha faltado esa sangre ese alma esas ganas ese tipo de elementos que son responsabilidad también sobre todo más del futbolista más del futbolista que del entrenador también el entrenador pero más del propio jugador del del real madrid en fin vamos con lo que son pues las conclusiones no para ir cerrando este vídeo en resumen los jugadores son responsables pero ha habido una mala administración de los recursos por falta de efectivos y por falta de aprovechamiento de dichos efectivos por parte de un entrenador absolutamente encorsetado y poco dinámico que no dota de arreglos al equipo ni hace una apuesta real por los jóvenes que vienen pisando fuerte es decir no le está insuflando de ese aire de juventud mezclado con experiencia pero no está anteponiendo la juventud a la experiencia sino más bien al contrario y la champions pues del año pasado puede de alguna manera camuflar pero no tapar la realidad de un equipo que va pidiendo auxilio en distintas cuestiones por desgracia sólo el nada plete de títulos importantes hacen pensar que el presidente del real madrid de un impulso real al equipo esto es lo que para mí tenemos en modo análisis de responsabilidades dentro del real madrid 22 23 responsabilidades de la dirección de la directiva por parte de la dirección exclusivamente técnica de carlo ancelotti del staff y por parte de la responsabilidad de cada uno de los individuos jugadores del propio real madrid pero creo que hay mucho que trabajar en verano e incluso insisto se gana o se pierda la champions que yo pienso que es un nada plete de manual lo que vamos a tener este año pienso que hay que adelantarse a lo que puede pasar que es que la cosa pueda ir a peor a peor que compita aún peor el equipo porque el equipo no está en caída libre pero está dando síntomas de poder estar no muy lejos de esa caída libre y tú como club te tienes que adelantar a esos problemas y no simplemente responder a los problemas cuando están encima de la mesa el real madrid tiene múltiples recursos económicos y de gestión humana como para adelantarse a todos los problemas que se están empezando a evidenciar dentro del propio real madrid así que desde aquí lo tenemos claro el madrid necesita en verano cambios cambios profundos decisiones importantes renovaciones a no hacerse con jugadores que ya no deben continuar en el real madrid o asumir un rol completamente diferente y desde luego invertir de manera potente este próximo verano llegue mbappé o no llegue mbappé porque hay mucha más vida allá más allá del propio kilian mbappé el real madrid no puede depender arriba exclusivamente de si mbappé va a venir sí o no el real madrid tiene que seguir trabajando fuera de todo lo que es el asunto mbappé en la fase ofensiva y si en el medio del campo hay que invertir en jude bellingham se tendrá que invertir siempre y cuando se tome la decisión pertinente de no renovar ni a luka modric ni a tony cross entendiendo que son dos leyendas que ya han dado sus mejores prestaciones al real madrid y que ya no van a dar su mejor versión ni van a gastar sus mejores camisetas en el club blanco y en los laterales sí o sí hay que meter pasta o hay que mejorar lo que actualmente se tiene hay que buscar una vía para mejorar los laterales del real madrid en el fútbol moderno es fundamental tener unos laterales útiles que te den rendimiento ofensivo que tengan mejor pie de lo que tienen los actuales laterales del real madrid en fin esas son algunas notas espero que el vídeo no se os haya hecho largo tenía mucho que tocar tenía muchas ganas de analizar de manera profusa los problemas desde el principio de temporada que iba mostrando sintomatológicamente el equipo y que por desgracia estamos viendo más clarividentes con el paso de la temporada con el desgaste del equipo y con también mejores equipos en frente ante el real madrid así que nada veremos si la champions llega al real madrid o el real madrid a la champions como lo queráis ver pero de igual manera hay que hacer cosas se gane o no se gane la champions deja tu comentario y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y